La interrupción en el servicio de energía se registró hace las 9.23 de la mañana de este miércoles cuando se realizaba la lectura de los documentos para dar cuenta y los diferentes cabildantes preparaban sus intervenciones. El recinto quedó totalmente a oscuras por lo que el presidente del consejo, David Dager, se vio obligado a suspender la plenaria. Las voces de rechazo sobre esta falla eléctrica no se hicieron esperar. Y estas fallas son repetitivas, no solo aquí, porque aquí uno cuenta con una suerte que está seguro, pero los pobres sectores marginados y los sectores donde se prestan servicio sufren constantemente con eso. Esa es una muestra y es bueno que nos pase a nosotros los políticos para que nos pellizquemos. Es que esto es una prueba de cómo funciona eléctrica en Cartagena y en la costa atlántica, por eso es el reclamo de toda la ciudadanía contra esta mala empresa y que el gobierno nacional de Santos lo que hace es respaldarla y no oye los quejidos y los lamentos de los costeños en relación con esta empresa. Pero es una empresa que la tengo en la mira y que si Dios me permite la oportunidad de ser alcalde de Cartagena, créame que van a padecer los rigores de un alcalde que no les va a perdonar ninguna. El presidente convocó a plenarias nuevamente para este jueves 29 de enero a partir de las 9 de la mañana. Gracias. 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 Gracias.